Nos gastamos una auténtica fortuna en defendernos, pero ¿estamos priorizando bien las amenazas? Crisis climática, ¿te suena? ¿Sabes qué pasaría si redirigiéramos una parte del colosal presupuesto militar a defendernos de la mayor amenaza real que ha vivido la humanidad? Si el objetivo es defendernos, quizá la prioridad no sea comprar armas, sino plantar bosques. Un estudio publicado en Nature ha hecho los números detrás de esta idea y los resultados son alucinantes. Por cierto, ¿os acordáis del Juego de Tronos? ¿Del momento en el que los caminantes blancos se acercan y todos los reinos tienen que dejar de luchar entre sí para hacer frente al enemigo común? Pues de esa batalla depende la vida de todos. Bueno, pues la emergencia climática y ecológica es nuestra invasión de caminantes blancos. 20 millones de personas se convierten ya cada año en refugiadas debido directamente a las catástrofes climáticas que se han multiplicado por 5 en solo 50 años. De no frenar el calentamiento catastrófico, en 2050 serían, según las proyecciones, 1.200 millones las que tendrían que abandonar sus países, que se convertirían en inhabitables. Un mundo en caos, violencia y sufrimiento. El enemigo real ahora mismo no es el ejército de otro país, son los huracanes, los incendios, las inundaciones, las sequías extremas, las pandemias que resultan de destruir el equilibrio ambiental que hace que nuestro planeta funcione. Las razones para incluir la lucha contra la crisis climática como parte central del presupuesto de defensa son abrumadoras y este estudio ha detallado los pasos y los resultados esperados. ¿Cuáles han sido las conclusiones? Os dejo con Fernando Valladares. El coste de la violencia en 2019 supuso el 10% del PIB global. Este estudio ha cuantificado que si destinásemos tan solo el 1% del PIB global a la transición ecológica y a la restauración de ecosistemas, podríamos alcanzar los objetivos del Acuerdo de París y contener el calentamiento cerca del límite del 1,5 grados. Tan solo el 1%. Pero espera, que aún hay más. Con el 5% del PIB global, la mitad del coste de las guerras, alcanzaríamos todos y cada uno de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas, entre los que se encuentra erradicar el hambre en el mundo o el trabajo infantil. Para conseguirlo, el estudio señala que hay que enfocarse en lo que realmente nos amenaza y que cambiando prioridades de inversión hay dinero suficiente. Toca dar cuatro pasos. Uno, detener la carrera armamentística. Es hora de firmar un acuerdo internacional vinculante para frenar el gasto en nuevas armas y más armamento. Dos, liquidar de raíz el tráfico de armas para desactivar las amenazas terroristas y los genocidios. Tres, redirigir una gran parte del presupuesto militar para asegurar el cumplimiento de los Acuerdos de París. Los 60.000 soldados que China ha destinado ya a reforestar y restaurar ecosistemas, por ejemplo, habiendo contribuido a crear un área de nuevos bosques equivalente a la superficie de Costa Rica cada año, podrías darnos una buena pista. Y cuatro, reinvertir el presupuesto en los Objetivos de Desarrollo Sostenible para 2030. Erradicar la pobreza, combatir la desigualdad y crear millones de empleos verdes está al alcance de nuestra mano. Solo tenemos que coger el dinero que gastamos en matarnos e invertirlo en salvar el futuro de la vida en la Tierra. Si estás de acuerdo con este objetivo, comparte este vídeo. Es hora de hacernos oír. Es ahora o nunca. Gracias. 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 Gracias.